¿Qué es la articulación entre trauma y narración? ¿Qué es la articulación entre trauma, narración y agencia? Para esto les pedí que por favor le dieran un texto de Riquel, que es la lectura de Riquel del capítulo de la acción de Hannah Arendt, de su libro La condición humana. Entonces, les pedí, bueno, le dije a María Flor y a Javier que podían ustedes o leer el texto de Riquel, que es la lectura de Hannah Arendt, o directamente el capítulo sobre la acción de Hannah Arendt. Espero que hayan tenido oportunidad de estudiar estos textos. Pero yo voy a empezar por la teoría de Freud del trauma para articularlo con, digamos, las posibilidades de subvertir el trauma o la violencia, el trauma colectivo o la violencia, la violencia de Estado a través de la narración también aquí como, digamos, como discurso testimonial. Y ahí también podríamos pensar, por supuesto, en comisiones de la verdad. Podríamos pensar también en gramáticas de la escucha. Y otros encuadres, ¿no?, de escucha. Digamos que estoy pensando en estos tres conceptos para pensar, por supuesto, en términos más generales, algunos caminos o algunas vías de superación o de subversión, más que superación, de subversión del trauma colectivo o subversión de la violencia. En este, bueno, en el caso de México, pues violencia de Estado, ¿no? Entonces, bueno, no sé, tuvieron la oportunidad de leer los textos, más o menos para... Levanten la mano los que leyeron algo. Nomás para saber. Ok. Entonces, yo voy a empezar a exponer, pero lo que quisiera es que en cualquier momento que no entiendan algo, me interrumpan, levanten la mano y me pregunten. Sí, o sea, no quiero hacer una exposición, no sé, de una hora o más, y después que ustedes empiecen a preguntar, sino que quisiera que más bien me vayan preguntando conforme yo voy avanzando. Entonces, digamos que me interesa la teoría del trauma de Freud por la temporalidad. Por la temporalidad que Freud describe del trauma cívico y que coincide con la temporalidad que Ricker, a través de la lectura de Hannah Arendt y Hannah Arendt, en el capítulo de la acción, describen de la narración y la agencia, ¿no? Y que aquí tendríamos que poner acción, ¿no? ¿Qué es la temporalidad del retardamiento? Esta es la temporalidad que a mí me interesaría que analizáramos, precisamente porque ahí es donde yo veo, digamos, la grieta, ¿sí? La grieta del poder de opresión o del poder de la violencia, ahí es donde yo veo una grieta que podemos explorar para pensar las posibilidades de la subversión de la opresión o de la subversión de la violencia, del trauma colectivo, ¿sí? Entonces, para pensar el trauma, es lo que nos concentremos o que disfrutamos y analicemos, sobre todo la temporalidad, ¿sí? La temporalidad que Freud llama del retardamiento y que sí se acuerdan los que leyeron, tanto a Riquet como a Arendt, lo repiten, ¿no? O sea, el tiempo de la acción, ¿sí? El tiempo de la acción, en tanto la acción es frágil y fútil, esto quiere decir que no deja ningún producto tras de sí, a menos que se narre a posteriori, a menos que se narre con retardamiento. O sea, la acción humana cobra sentido, sí y sólo sí se narra. Se narra en la esfera pública, además, tiene que ser una narración pública, y si se narra para un otro, ¿eh? O sea, otra articulación que tendríamos que pensar fundamental, por supuesto, es la narración articulada con la escucha, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la teoría del trauma de Freud? Para Freud, el apartir es un... ¿O un... ¿Esto es el de antivelencia? Sí, sí, todo pasa. Sí, claro. No, eso es mío. Bueno, no sé qué tan familiarizados estén con la teoría freudiana del aparato psíquico, pero como no tienen por qué, me interrumpan en cualquier momento y yo explico más. Entonces, bueno, supongo que lo que sí saben es que Freud tiene una teoría, la teoría psicoanalítica, ¿no? Pues me pongo nomás una pregunta. Sí, sí, sí. Por favor. ¿Podrías escribir más despacio para que salga un poquito por toda la letra? Porque me está apostando tres libros, supongo que se le pizarra. ¿Me estás diciendo que tengo horrible letra? No, 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 no. En cualquier momento, sí, por favor. Si no entienden algo, me interrumpen. Entonces, bueno, supongo que lo que sí están obligados a saber es que Freud tiene una teoría sobre la vida anímica y que parte de su teoría, o parte fundamental de su teoría, es un modelo de aparato psíquico, o un modelo de mente, un modelo de psique, que lo que es importante aquí es, por supuesto, el sustantivo de aparato, o sea, lo piensa como una máquina. Y además de pensarlo como una máquina, también es muy importante no perder de vista que es una máquina virtual, o sea, no tiene un correlato anatómico. Freud no está describiendo el cerebro, ¿sí? No está describiendo, tampoco cuando habla de huellas némicas, tampoco está describiendo un tejido anatómico que podamos ver bajo un microscopio, sino precisamente se trata de lo que está entre las huellas némicas, a mí me gusta pensarlo como lo que, eso, cómo se tejen, ¿sí? Cómo se asocian unas huellas con otras. El trauma, la violencia, una de las cosas fundamentales que hace es romper esas asociaciones, ¿sí? Entonces, cuando Freud piensa en el aparato psíquico, está pensando en un aparato que fundamentalmente cumple con dos funciones y además, curiosamente, las cumple a la vez, ¿sí? Que es percepción y memoria. Estas son las funciones fundamentales del aparato psíquico freudiano, ¿sí? La percepción es idéntica a la conciencia para Freud, ¿sí? Es el sistema consciente. Y la memoria es el sistema inconsciente, ¿sí? A veces, si no hay trauma, si no hay represión, si no hay violencia, podemos tener acceso a esas, a esas huellas némicas a partir de una instancia intermedia que Freud nombra preconsciente y que es donde se almacenan todas las... Fíjense muy bien porque vamos después a hablar de narración, ¿sí? En el preconsciente, Freud ubica la representación palabra, ¿sí? Entonces, cuando no hay trauma, el preconsciente nos ayuda a recuperar las huellas némicas, ¿sí? Cuando el material inconsciente es un material que además de inconsciente, digamoslo así, es inconsciente reprimido, ¿sí? Lo que se rompió o lo que se perdió es la representación palabra. O sea, hay... está inscrito en el aparato psíquico pura fuerza, ¿sí? Pura violencia, ¿sí? Pura fuerza. Entonces, otra cosa muy importante para pensar a Freud, como lo quiero pensar hoy con Hanar y con Riquel, es que el aparato psíquico Freud y a Freud lo imaginan con una capa protectora antiestímulo, ¿sí? Entonces, hasta afuera, todo esto es imaginario, todo esto es... Esa cara... o sea, no, es virtual, pues, ¿no? O sea, Freud está pensando un modelo para explicar la vida psíquica, ¿sí? O sea... Ahora, claro que tiene algunas, digamos, algunos paralelos con la fisiología, con la neurología, por supuesto, ¿no? Pero Freud está pensando que hay una... ¿Qué les dije? Una protección... ¿Ya está mejor mi letra? Mucho mejor. Sí, señor. Una protección antiestímulo, ¿sí? Que está precisamente... Dice Freud, eso debe estar en la superficie, ¿sí? O sea, en la superficie quiere decir... En la superficie de esta organización psíquica quiere decir que está en contacto con el mundo exterior o en contacto con este mundo que nos estimula, que nos afecta, ¿sí? Que nos altera. Ajá. Cuando hay una vivencia violenta, ¿sí? Cuando hay un trauma, cuando hay una vivencia traumática, porque también más adelante tenemos que distinguir entre vivencia traumática y trauma, ¿sí? Recuérdame que abordemos esto, si se me va. Entonces, fíjense, el aparato psíquico, dice Freud, tiene una protección antiestímulo, ¿sí? O sea, la estimulación externa es demasiado elevada, siempre es demasiada para el aparato psíquico singular de cada una de nosotras. Entonces, hay una protección antiestímulo que resiste la estimulación, ¿sí? Que la resiste y que solamente porque la resistimos, esto es muy interesante, a mí me parece, solamente cuando logramos resistir la estimulación, entonces se registra, ¿sí? Se registra en la percepción, solamente. Ahora, fíjense por qué. Si la estimulación es demasiado violenta, si es demasiado fuerte, rompe, dice Freud, viola esa protección antiestímulo. Entonces, el aparato simplemente lo registra como una huella anémica, pero que no tuvo, que nadie la experimentó. ¿Sí? O sea, una cosa es la vivencia traumática, la experiencia traumática, y otra cosa es la formación del trauma. El trauma es una construcción, y esa construcción es siempre a posteriori, siempre el retardamiento, y siempre a través de la narración de la experiencia traumática. ¿Sí? No es lo mismo, vivencia violenta, traumática, que trauma. Tienes cara de mucha duda. No, es que estoy... Hay un video, creo, de TikTok, que explicaba esta disociación, ¿no? Exacto. Y ponía de ejemplo dos niños de siete años, uno que padeció vivencia traumática, y tiene la parte bloqueada del cerebro en función de la memoria. Y uno que, pues, tuvo una infancia más normal, pues, tiene esas conexiones, pues... Conexiones. Esa es una palabra clave aquí. Y me entra como la duda de... No, que esta memoria actual compense esas antiguas vivencias, pero, no sé, pensándolo como... Si es posible que dicho trauma no sea trauma, y tenga como... Solo el signo de vivencia para esa criatura que estuvo como... en ese ámbito de violencia. Si entiendo tu pregunta, creo que la respuesta sería sí, ¿no? Dependiendo de la cantidad, ¿sí? O sea, es también muy interesante cómo Freud, cuando piensa y cuando describe el aparato psíquico, fundamentalmente lo describe en términos de fuerzas y energía, ¿sí? Algo como muy abstracto, ¿sí? Sí, sobre todo... Pero bueno, estamos ahí, ¿no? Él lo estaba pensando teóricamente, ¿no? Pero ya con estos estudios neurológicos, pues, ya se ve materialmente. Sí, no. Una de las más buenas tiene que ver con la biografía de Freud. O sea, Freud antes de descubrir el psicoanálisis o descubrir la vida psíquica, fue neurólogo. Entonces, cuando él piensa, estas metáforas tienen también, digamos, una historia, ¿sí? Una historia del vocabulario de la neurología, de sus estudios neurológicos y también del método científico del médico, pues, ¿no? También, también. Pero lo que dices es muy interesante. O sea, ¿cómo podemos distinguir entre un bebé, por ejemplo, ¿no? Un bebé que está solamente expuesto a la estimulación, ¿sí? Que, por supuesto, no tiene representaciones, palabra todavía, por supuesto, porque esas se van haciendo, ¿no? Se van formando con la repetición de que la gente, si tienes mucha suerte, te hagan, ¿no? Y si te hablan bonito, pues, las representaciones serán bonitas y si te hablan horrible, pues, las representaciones serán horribles. Pero, si pongamos un bebé, como dices tú, que tuvo una infancia bondadosa, ¿no? Amable. Entonces, claro, o sea, para Freud, toda estimulación, el aparato psíquico la interpreta como incomodidad. Ahora, es distinto, es distinta la incomodidad que la violencia, ¿sí? Y creo que eso también nos ayuda a pensar en términos políticos, ¿no? O sea, me voy a saltar muchos pueblos, pero también hay que entender que la política, me parece a mí, desde estas lecturas, no es, o el proyecto político no es un proyecto de armonía y de pacificación hippie, ¿no? O sea, sino de cohabitación incómoda y de verdaderamente cohabitar hasta con el enemigo o con esa caridad radical con la que tú ni escogiste vivir, ni te cae bien, ni nada, ¿no? O sea, tu tía de pro vida, supongo que no te cae muy bien, por ejemplo, pero, pues, tienes que pasar la vida con ella, pues, ¿no? Por poner una metáfora doméstica, pues, ¿no? Entonces, hay que distinguir entre incomodidad y violencia, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia para Freud? La diferencia para Freud es una diferencia cuantitativa, ¿sí? Que después, cuando logras hacer la representación, la representación, sobre todo la representación lingüística, la representación palabra, entonces toma cualidad, ¿sí? Pero todo esto es un trabajo y es un trabajo por un lado psíquico, pero hay que pensar que todo aparato psíquico, que el aparato psíquico que Freud está describiendo, es un aparato que solamente se forma porque está en cohabitación con otras, ¿sí? O sea, el aparato psíquico Freudiano no es a priori, nadie nace con aparato psíquico, ¿sí? El aparato psíquico se forma porque vivimos en cohabitación y porque alguien nos habla, ¿sí? Alguien nos habla, alguien es interpelado por nuestro llanto, por nuestro dolor y por nuestro sufrimiento, o alguien abusa de nosotros también, ¿sí? Alguien nos violenta, pero el aparato psíquico es una construcción a posteriori para solamente seres que están en el mundo y en este caso específico en el mundo humano, ¿sí? Disculpa, pero es un poquito un poco de secuencia. Cuando tú mencionas inconsciente reprimiento, ¿no es una verdad? No, aquí Camilo nos puede ayudar un montón. No hay respuesta correcta para eso porque Freud tampoco la tiene, o sea, estoy usando vocabulario freudiano, entonces, Freud es muy, poco cuidadoso con ese vocabulario, tiene un texto que dice así, los usos de la palabra del inconsciente en teoría y nos dice que es todo y nada, o sea, que a veces lo usa bien, a veces lo usa mal, etcétera. Entonces, todo lo reprimido es inconsciente, ¿sí? Pero no todo lo inconsciente está reprimido, ¿sí? Por ejemplo, el pre-consciente es inconsciente, ¿sí? O sea, tú no tienes todas las representaciones de las palabras que tienes en tu archivo no están ahorita en tu percepción, no podrías escucharlo, ¿sí? Si fuese así. Entonces, todo lo reprimido es inconsciente, ¿sí? Todo, no todo lo inconsciente es reprimido. Ahora, ¿cómo relacionarías trauma con síntro? ¿La qué, perdón? Trauma con síntro. Ah, bueno, voy a pasar rápido por ahí porque no me voy a detener en esa cuestión del síntoma. O sea, digamos que, y también lo voy a tratar de traducir a lo que nos conviene aquí que es la cuestión política, ¿no? Digamos que, por suerte, ¿no? Por suerte, las fuerzas opresivas o las fuerzas de la represión nunca, casi nunca, casi nunca, casi nunca, quiero hacer énfasis en eso, casi nunca son totalmente exitosas, ¿sí? El poder, por ejemplo, no es un poder, no es un poder que no comete errores, ¿sí? O sea, el poder, por suerte, también, también es torpe. Y en esas torpezas del poder es donde nosotras tenemos que actuar, ¿sí? Y no nada más tenemos que actuar, sino que podemos actuar, ¿sí? O sea, por suerte, por ejemplo, si lo pensamos con Arthusser, las interpelaciones son contradictorias, distintas, y a veces no son tan poderosas, ¿sí? Entonces, en esos espacios en donde la opresión o la represión no es totalmente exitosa, porque claro, también hay que tener muy presente la posibilidad de que los maten, ¿no? O sea, aniquilación, o pues toda la historia que tenemos de borraduras, ¿no? De asesinatos, de desapariciones, de desapariciones, ¿sí? Entonces, tampoco quiero yo darles una lectura toda optimista y siempre hay posibilidad de resistencia y siempre hay posibilidad de subversión, ¿no? O sea, está eso otro, pero yo no quiero hablar de eso, yo no quiero hablar solo de la función de muerte, yo quiero hablar de esos espacios donde el poder estorbe, donde la interpelación es contradictoria y donde la represión, en el caso de la teoría de Freud, no es totalmente exitosa y entonces lo reprimido logra, fíjate, así lo expone Freud, lo reprimido logra burlar, ¿sí? Las fuerzas de la resistencia las logra burlar y entonces logra irrumpir a la conciencia. Eso es un síntoma, eso es un sueño, eso es un lapsus, ¿sí? Pero también eso en formas más sofisticadas pues son acciones de emancipación, ¿sí? Rebeliones, decir, por ejemplo, pues no, no soy una buena mujer, no me voy a casar, no voy a tener hijos, me voy a acostar con todos los que yo quiera, eso pues, ¿no? O sea, algo más sofisticado. Nada más para saber si estoy entendiendo bien lo que se está diciendo, un ejemplo sería, ejemplo, una mujer que está siendo volveada por su folio, 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 ¿no? Este, cuando, no sé, le pide disculpas, oye, perdóname, este, no lo voy a hacer, X, entonces ella, o sea, cuando en su caso empieza a justificar, como a olvidar, como a normalizar, olvidar como este tipo de la opresión a la que se refiere, o algo. Déjame, Martín, no, creo que más bien, o sea, creo que en el ejemplo que estás diciendo, la subjetividad de esa mujer más bien está en complicidad, ¿no? En complicidad con el patriarcado, en complicidad con la opresión, en complicidad con la violencia machista. Más bien sería el día que ella dice no y lo demanda, lo denuncia, o se sale de la casa, eso sí sería, ¿no? Pero, bueno, es que no me quería meter a Sintomana. Sí. Es una pregunta, entonces, si el aparato psíquico se forma porque vivimos en cohabitación, y el trauma lo que hace, entonces, es como, estarse formulando en retardamiento, ¿cómo? En retardamiento, sí. ¿Esto afecta de alguna manera la forma en la que la psique se va a estar relacionando con la psique de su alrededor? Sí. ¿De qué formas? Quiero regresar a, guarda tu pregunta, porque quiero regresar a precisamente explicar la teoría del trauma en Freud, si en el camino de que yo explique esto te contesto, perfecto, y si no, me recuerdas, pero guarda tu pregunta. Entonces, decíamos que el aparato psíquico freudiano tiene una protección antiestímulo, para Freud esa protección antiestímulo es esa capa, una capa imaginaria que nos protege, ¿sí? Que resiste la estimulación de la fuerza. Ajá. Sí, Freud lo piensa con los sentidos de la percepción, o sea, yo puedo cerrar los ojos si la estimulación luminosa es muy alta, ¿no? de la lástima de los ojos yo me puedo proteger, me puedo tapar los oídos, este, puedo correr, ¿no? Me puedo mover si algo me está amenazando, ¿sí? Es una protección antiestímulo. Si la estimulación es demasiado, demasiado grande, demasiado fuerte, esa protección se va a romper. Y lo que dice Freud es que cuando esa protección antiestímulo se rompe, solamente se registra y se marca, ¿sí? Se marca en el inconsciente una huella que no tiene sentido, ¿sí? No tiene sentido. O sea, fue pura marca, pura violencia. ¿Qué es lo que pasa cuando esa protección antiestímulo se rompe? Lo que pasa es que el aparato psíquico no tiene posibilidad de, fíjense muy bien, asociar la experiencia vivida con toda, con todo el archivo enemigo que ya teníamos, ¿sí? Con toda nuestra, sí, con toda nuestra, ¿cómo se dice? Con todo nuestro bien enemigo, histórico, con toda nuestra reserva, ¿sí? No se puede asociar con las representaciones palabras que ya teníamos, es pura fuerza, el trauma, la experiencia traumática es pura fuerza, pura violencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo logramos hacer de la vivencia traumática? ¿Cómo logramos hacer el trauma? ¿Sí? ¿Cómo es que podemos pasar a la construcción del trauma? A darle sentido, ¿sí? A darle vocabulario, o sea, se dan cuenta, por ejemplo, Nelly Richard, una académica chilena que a mí me parece brillante, que estudia, por supuesto, las dictaduras de Chile, del Cono Sur y que se dedica a estudios de la memoria, dice, bueno, es que lo que la violencia hace es una catástrofe del sentido, ¿sí? No tenemos palabras, o sea, hay que inventar el vocabulario, ¿sí? Hay que asociarlo con la historia pasada y por supuesto también con la imaginación, ¿no? Con imaginar un mejor mundo, o sea, digamos, la construcción de la historia y la construcción del trauma o la construcción de la violencia, por supuesto que es una acción política, ¿sí? Cómo nombramos las cosas, cómo nombramos la violencia, es una acción política, ¿sí? Entonces, están ahí los significantes y los significantes, si tenemos suerte, ¿verdad?, los oprimidos y violentados, están en disputa, ¿sí? Están en disputa cómo vamos a nombrar la violencia, ¿sí? Ahí es donde viene el poder político de la narración, ¿sí? Siempre me gusta, pobre Edica, a lo mejor lo aburro porque has estado brincando en mis clases y repito esto mucho, pero a mí, digamos, uno de los ejemplos que más me ha hecho pensar en esta posibilidad de la subversión de la violencia a posteriori, es cuando se inventó el concepto, la categoría de feminicidio, o sea, se dan cuenta cómo la palabra feminicidio le hizo justicia a las mujeres que habían aparecido muertas en un motel, obviamente con signos de afinalamiento o de sufocación o de no sé qué, pero amanecieron muertas y parecían intoxicadas en un motel, ¿sí? ¿Quién sabe en qué andaban? ¿Quién sabe en qué malos pasos andaban? Pero llegó un momento en que el feminismo dijo, no, esto se llama feminicidio y no nada más se hizo justicia a esa mujer o a esas mujeres que habían sido asesinadas por cuestiones de género, sino a todas las otras mujeres que en el pasado fueron asesinadas por cuestiones de género, ¿sí? O sea, la justicia se hizo justicia a posteriori, se hizo justicia en retardamiento, ¿sí? Y por supuesto también se abrió un nuevo horizonte de justicia, también, nos falta mucho por supuesto, ¿no? Pero algo hemos avanzado y esa palabra ha sido importantísima, ¿sí? Pero sí se dan cuenta cómo fue pura violencia, ¿no? Que después logramos significar, ¿sí? Había una falsa narración, ¿no es cierto? También hay que distinguir entre las falsas narraciones y las narraciones justas, ¿sí? Pero entonces la narración de la violencia está en disputa, ¿sí? O sea, tenemos que pelear los significantes y tenemos que pelear los espacios de narración y de discurso. Ajá. Entonces, cuando la protección antiestímulo se rompe es porque la fuerza fue una fuerza violenta, ¿sí? Fue una fuerza excesiva. ¿Y qué es lo que ocasiona la fuerza excesiva? Que no haya posibilidad de representación, ¿sí? Que no haya posibilidad de comprensión, ¿sí? Y ahí es donde Freud descubre que la narración y no es una narración de una vez y para siempre, ¿sí? O sea, Freud también se da cuenta de que cuando está, de que cuando logra que sus pacientes comuniquen la experiencia traumática, que a mí lo sabe muy bien, cuando logra que se comunique esa experiencia traumática, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente ser consciente de que hemos sido sujetos de violencia, ¿sí? No es suficiente, sino que Freud se da cuenta que solamente la narración repetida, ¿sí? Repetida, una infinidad de veces, María Flora y yo somos clientazos del 5 años, 20 años, 25, o sea, y ahí seguimos, ¿no? Entonces, pero eso es importante para pensar, bueno, ¿cuál es la temporalidad de la narración? ¿Cuál es la temporalidad de la emancipación, ¿sí? De la emancipación en el discurso, en las prácticas, ¿no? No es una vez y para siempre, o sea, digamos, todas las mujeres sabemos lo que cuesta emanciparse del imaginario mujer, ¿no? Todas sabemos, no es como que te despiertas y dices, hoy voy a cambiar, no, no es un pitadalesio, ¿no? O sea, es una chamba y cuesta mucho trabajo y para Freud dice, es un proceso de reelaboración, es un trabajo. La traducción al inglés de reelaboración es muy ilustrativa porque dice working through, ¿sí? Es un trabajo a través, o sea, cuesta, hay que estar, ¿sí? Hay que estar contando la historia una y otra y otra vez. Entonces, a lo que quiero llegar es que así como el trauma en Freud es una construcción y así tal cual es una construcción, o sea, le damos sentido a la violencia con mucho trabajo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con la ayuda, solamente con la ayuda del escucho hospitalario de un otro. Si no, no en la ración ¿se dan cuenta? Entonces, también, lo que les quería decir en algún momento es que no nada más somos responsables de levantar la voz cuando nos violentan, sino que también somos responsables o a lo mejor somos mucho más responsables los que estamos aquí tan privilegiados en nuestra universidad, de escuchar, ¿no? De armar las gramáticas de la escucha que permitan hacer audible lo inaudito, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que México está, que estamos pasando por una crisis por ese de desaparecidos, pues, casi inédita en el continente, o sea, estaba leyendo las cifras el otro día, del 2016 para acá tenemos más de 100 mil desaparecidos, no, Colombia no los tuvo, con toda la guerra, ¿no? Con toda la guerra sucia que tuvieron en Colombia en los años 80's y 90's, no alcanzamos el 100, creo que ya vamos en 120 años, entonces, bueno, los que estamos aquí, pues, también somos responsables de construir, ¿no es cierto?, los espacios donde la narración de la desaparición forzada ¿quepa? Alguien había levantado el barrio, sí. Sí, bueno, en este caso en la representación o en la narración siempre tiene que ser algo verbal o también todos usan otro tipo de medios. Sí, qué bueno hacer, porque sí, yo creo que si no hay una palabra para describir cierta acción o cierta forma de violencia, ¿hay otros tipos de medios? Por supuesto, sí, por supuesto que estoy pensando en narración que también puede ser musical, performativa, artística, etcétera, porque claro, también, inclusive, inclusive, muchas veces lo enaudito, digamos, no hay por qué traducirlo, ¿no es cierto?, o sea, hay que escucharlo, pero no necesariamente traducirlo, no todo tiene traducción al lenguaje fonético, ¿no?, sí, tienes razón, sí, porque el trauma yo creo que es algo interior, a veces representa con imágenes dentro del interior, entonces yo creo que existen otro tipo de medios que no tienen que ser totalmente escritos o abrados para poder representar los sentimientos, sí, yo creo que aquí lo que es muy importante es, sí, tienes razón, o sea, hay otros espacios de representación que no necesariamente son como dirá de vida, logofonocéntricos, sí, hay otros, hay que pensarlos y también como estrategia política, ¿no?, no siempre hay que traducir a palabras, ¿no?, o sea, hay muchas veces que pues no alcanza, no alcanza el lenguaje, ¿no?, y hay que saber cómo, cómo, sí representarlo, porque también todo dolor, todo dolor es un grito por representación, es un grito por auxilio, ¿sí?, y eso hay que escucharlo, eso hay que escucharlo, ¿sí?, solo quería agregar que ya sabemos de ese proceso, o sea, lo pienso como en analogía con lo de la terapia personal, o sea, ya se puede decirle como no lo sabes, o un niño, ¿no?, un niño, no sabe cómo decirlo, en palabras, el concepto de lo que me pasó, pero es como me sentí así, ¿no?, me sentí así, una cosa que conforme se va agarrando otra vez corporalmente, o artísticamente, o de otras formas, va tomando conceptualidad, ¿no?, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. ¿Alguien más? Sí. Bueno, también es un poco arreglado lo que voy a decir, pero se me viene, bueno, ya sé que es multifactorial, pero se me viene a colación a estos niños autistas, ¿no?, y bueno, se llega a teorizar que son como niñas que no han nacido. ¿Niñas qué, perdón? Que no han nacido. ¿Que no han nacido? Ajá. Que están también como en esa falta de palabra, y no sé, apelando como a la constelación o toda esta vivencia de su familia, pues hay un proceso de violencia ejercido ahí, ¿no?, y que llega como a catapultarse en esa criatura como el fin último, ¿no?, y toda esa carga violenta de la familia se ve inmiscuidad, pues, en ley. Sí, no, la verdad, no sé qué contestarte porque yo de autismo no sé nada, pero, digamos, así como por sensibilidad, me parece a mí que una de las violencias más grandes que se puede cometer contra personas neurodivergentes o, no sé, la verdad tampoco sé yo dónde encasillar el autismo porque me parece que es algo, no sé, es como un significante donde se echan no sé cuántas, sí, no sé, neurodivergencias y modos de habitar el mundo, ¿no?, pero una de las violencias más grandes es tratar de, ¿no?, de que se traduzcan, de que hablen, de que hablen el español, de que hablen como nosotros, de que se expresen como la mayoría, eso me parece que es un gran ejemplo para quien hablo, tú hablaste de arte, ¿no?, o de otros modos, ¿no?, otros modos de escucha, pero ahí la responsabilidad se dan cuenta que cae sobre los que estamos en la normalidad, ¿sí? O sea, creo que también no nada más hay que pensar esto que quería pensar hoy con ustedes desde el lado de la opresión, sino también desde el lado del que oprime, ¿no? O sea, cómo somos responsables no nada más de levantar la voz, sino también responsables de generar esos espacios de escucha, ¿no?, de que lo inaudito tenga espacio, ¿no?, tenga un espacio y tiempo de escucha y no necesariamente tiene que ser lobofono céntrico, ¿no?, o sea, puede ser simplemente una escucha hospitalaria de gemidos, de... O sea, piensen también en los animales que uno ve sufrir, ¿no?, también, o sea, pues no sé, yo tengo una perra que quiero mucho y se ha estado en dolor y pues no me puedes decir qué carajos tiene, ¿no?, pero pues no, uno sabe que tiene dolor, ¿no?, y así con muchas comunidades, personas, este, naciones enteras, ¿no?, pero bueno, ahora para pasar a la parte de... 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 sí, perdón, no, 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 es que esto me deja pensando un poco en... estas personas que dicen, bueno, todos esos autores que hablan de el dolor y el aferrado que te deja en interfección, ¿no?, como solo en interfección, en algún sonido, esto que es en los gemidos, no hay propiamente lenguaje, sin embargo, hay entendimiento entre comunidades que lo sufren, sí, entonces, ¿cómo entra esta narrativa freudiana ahí? Bueno, creo que ahí lo que hay que pensar es en el... en la dimensión temporal, ¿sí?, o sea, en la dimensión... ¿a qué me refiero con esto? En que si la narración es siempre posteriori, o sea, para Hannah Arendt, para ya llegar a Arendt, o sea, la acción es la... ¿se acuerdan que Hannah Arendt dice, bueno, la condición humana se despliega en labor, trabajo y acción? ¿sí? La labor tiene una temporalidad específica, ¿no? Y esta temporalidad es la de la... ¿se me fue la palabra? De lo... efímero, ¿sí? O sea, todo lo que produce la labor humana es lo consumible, ¿sí? O sea, lo que comemos, lo que sostiene la vida, ¿no? Lavar la ropa, ¿no? O sea, todos sabemos que ese desgraciado tambor nunca, este... nunca deja llenarse, ¿no es cierto? Todas las labores de cuidado son efímeras, o sea, acabaste con una lavadora y ya hay otro tango de ropa, este... ya comiste y a las tres horas vuelves a tener hambre, los niños, los adultos mayores y los maridos encajosos, todo eso es efímero, es efímero, es efímero, o sea, uno se la pasa cuidando la vida, ¿sí? El trabajo tiene otra temporalidad, ¿no? Que es el de la duración, el trabajo produce objetos que duran, ¿sí? La silla, la mesa, los coches, etcétera, pero la acción, dice Hanaren, la acción tiene el tiempo de lo fútil, o sea, la acción no tiene... no deja nada, ¿sí? La acción, los productos de la acción, o sea, más bien, no hay producto, la acción no tiene producto, la acción es frágil y la acción es fútil, así. Entonces, dice Hanaren, la acción solo deja un producto si es narrada, ¿sí? Es, a mí me parece genial para pensar en el espacio público, ¿no? Y el espacio de... el ágora, ¿no? Y la... y el espacio de lo político, porque la acción cae en un espacio donde hay otros, dice Hanaren, autores, pero no agentes de la acción, ¿sí? a Hanaren distingue entre el autor y el agente de la acción. Todos nosotros somos autores, ¿sí? De haber llegado al salón, este, de lo que sea que hagas, de ir a una manifestación, lo que sea que hagas. Todos somos autores, pero no somos agentes de esa acción, somos agentes de esa acción una vez que se narra, que se narra la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la acción cuando cae en el mundo, primero, me parece muy interesante porque la intención que tengas tú para actuar, para actuar, que siempre es en el espacio público, la acción siempre es pública para Hanaren, tú no puedes calcular el efecto de tu acción, ¿sí? O sea, hay alguien que va a resistir tu acción o tembló, este, te interrumpieron, siempre nos interrumpen, ¿no? O sea, entonces, no puedes tú calcular el efecto de tu acción, pero sí puedes narrar a posteriori que no pudiste actuar, por ejemplo, porque el Señor te interrumpió y nunca has podido hablar porque siempre te interrumpen, ¿sí? Entonces, ahí le vamos dando sentido a la acción o a la imposibilidad de la acción, le vamos dando sentido y la historia, dice Hanaren, se construye a posteriori. No hay, o sea, la historia no es una suma de acontecimientos, ¿no? Sino es un discurso, un discurso político, es la construcción de un discurso político. Sabemos muy bien que en general la historia la han escrito los hombres y la han escrito siempre los vencedores, ¿sí? Entonces, ahí hay que distinguir también entre las narraciones justas y las narraciones falsas, ¿sí? La narración del patriarcado o contar la historia con puros actos heroicos de señores que se mueren, ¿sí? Pues no es la única historia, ¿no? Por ejemplo, otra filósofa, Bonny Honig, dice que falta esa otra historia de la conspiración, por ejemplo, ¿no? O la historia que nos ha contado, o la historia que nos ha contado Freud, que es la historia de Edipo, pero nunca nos contó la de Antígona, por ejemplo, ¿no? que es como la figura de la desobediencia, la figura de la extranjera, porque no era ciudadana, ¿no? Aunque era de Tebas, no era una ciudadana tebana, como conspira con su hermana en sororidad, ¿no? Esa es otra historia por la que cae Creonte, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden. Creonte cae, pero cae por una conspiración, no cae por una conspiración sorora, no cae Creonte porque Edipo le haga la guerra de frente, si es más, Edipo ya estaba, este, quién sabe dónde me exilio sin ojos, ¿no? Entonces, pero Creonte cae por una conspiración femenina. Bueno, la historia del mundo también es la historia de las conspiraciones que nadie ha contado, ¿sí? Esa historia, diría de Errida, muy bonito, está por venir, esa historia hay que hacerla, porque ahí está la acción, pero nadie le ha dado sentido esa acción, ¿sí? No, te contesté o no? Ah, no. Ok, ya veo. Sí, pero, ¿a qué te refieres con la parte falsa, la narración falsa? Pues a las mentiras, ¿no? A las narraciones mentirosas, a las narraciones patriarcales, a las narraciones de que el mundo lo ha hecho, el mundo está hecho por las grandes revoluciones, por Napoleón, por Pancho Villa, no es la única historia, ¿no es cierto? Sí, pero, por ejemplo, entonces, esto trabajaría más en un nivel público, no tanto en un nivel subjetivo, porque, pues, ¿qué falsedad hay dentro de la versión de los hechos de cada persona? ¿De la versión de qué, perdón? De los hechos de cada persona. Bueno, es que yo ahí me pondría en cuestión dos cosas. Uno, que exista algo así como la individualidad, ¿no? O sea, acabo de leer una conferencia que nunca, que no había leído y que me pareció muy interesante, del ex vicepresidente boliviano, que se llama García Linera, les recomiendo que la busquen en la red, está, entonces, tiene una conferencia muy bonita que está transcrita y está en la red que dio la Universidad de Buenos Aires en el 2010, donde dice, bueno, es que el Estado no nada más tiene una dimensión material, ¿no? De instituciones, de administración, de gobierno, sino también tiene una dimensión ideal, ¿sí? O sea, el Estado también es narración, narración de la nación, narración de la historia, silencios, archivos cerrados, ¿sí? Las adelitas que nada más las fotografiaban, ay, qué simpáticas, ¿no? O sea, un montón de cosas que el Estado también es eso, pero también el Estado es creencias, educación, supersticiones, tradiciones, etcétera, y ahí el Estado somos cada uno de nosotros, o sea, el Estado somos cada uno de nosotros, el Estado vive en nosotros, o sea, el aparato psíquico-froidiano coincide también con cómo piensa la subjetividad Judith Butler, por ejemplo, o cómo la piensa Nietzsche, Althusser, Lacan, otra vez Butler, ¿sí? O sea, en el sentido de que siempre es una incorporación reflexiva de un mundo legaliforme, el sujeto no es un apriori, el sujeto con el que está trabajando la filosofía contemporánea, con el que trabaja Marifló, ese sujeto es un sujeto que no es el sujeto kantiano, no es un sujeto apriori, también es un sujeto en retardamiento, ¿sí? Y que no es de una vez y para siempre, también por suerte, o sea, el sujeto tiene que reiterar, la sujeción tiene que reiterarse, ¿sí? Para que tú te creas el discurso de que los mexicanos somos flojos o, no sé, feos, este, medio tontos, ¿no? O sea, lo tienes que ver, te lo tienen que repetir y repetir y repetir y repetir con una vez que nos lo digan, pues no nos hubiera pasado nada, pero nos lo han repetido demasiado, ¿sí? Y nos lo repiten aquí, nos lo repiten en los anuncios del Burger King y nos lo repiten cada que queremos ir a pedir una visa a la, a la, a la embajada norteamericana, ¿no? Luego ya ni queremos ir porque ya con la que caramos voy me van a decir que no, ¿sí? O sea, te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten. Esa, o sea, la interpelación o la opresión es, es también una práctica y, digamos, y tiene, tiene que ver con el tiempo de la iteración, de la repetición, ¿sí? Ahora, iteración es repetición en diferencia, ¿no? O sea, cada que te repiten algo, cae en otro espacio-tiempo, cae en otro momento. Igual, dice Judy Potter, ¿no? Igual, en una de esas, dices, ay no, yo ya no soy esa, ¿sí? ¿Sí? Este, mamá, tengo hambre, no, pues ya no te hago la casadilla, te la tuve, un día, un día te atreves, ¿sí? O un día dices, pues ni quiero ir a Estados Unidos, no sé, lo que sea, ¿sí me explico? O sea, pero hay un momento en el que, hay espacios, hay espacios en los que la opresión puede suvertirse, ¿sí? Como la palabra queer, ¿sí? Que, que ahora es de orgullo, ¿no? O sea, la historia de ese significante es una historia muy interesante en la que primero fue una ofensa y de repente dijeron, la comunidad gay dijo, pues sí, queer, ¿no? Y toda la cuestión del orgullo gay y no sé qué. Creo que hay muchas palabras en el español mexicano que tendríamos que subvertir, ¿no? Como naco, puta, ¿no? O sea, ahí vamos, ¿no? Las manifestaciones de los 8 de marzo, ahí vamos. Gracias. Es que, yo no sé si a los preguntar un poquito tarde, pero, nada más que una duda, dentro de toda esta parte de la narración, ¿entra el arte? Sí, 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 estaba diciendo yo que cuando estoy pensando en narración o en discurso, no necesariamente es logófono céntrico. Sí. Gracias. Este, justo quería regresar un poquito a lo que dijiste de que es responsabilidad de lo profesor como generar estos espacios, donde se puede hacer como escucha activa, o sea, sí, porque ya lo había escuchado en una vez por la epistemología, y justo creo que, o sea, vale la pena mencionar que ya han existido los espacios, vamos a, por ejemplo, las feministas en los estrellas de Estados Unidos y en Italia hacían grupos de autoconciencia, ¿no? Sí. Donde platicaban simplemente de cosas que les pasaban desde su, o sea, desde su subjetividad muy personal, y entonces a partir de ahí, pongo que lo hicieron hace cinco años, y al principio estaban como de, bueno, pues básicamente es un poco como terapia de grupo, porque hablamos de las cosas que nos pasan, pero poquito a poquito se fueron dando cuenta, y creo que aquí entra un poco lo que dice de la reiteración, ¿no? De que las experiencias que cada una tenía eran repetidas en todas, ¿no? O sea, sobre todo por ejemplo que el concepto de, creo que el indese sexual harassment, ¿no? O sea, el acoso laboral, que no existía ese concepto, y fue hasta que un grupo de mujeres se juntaron y se dijeron como de, oye, estoy harta de que mi jefe me acose, estoy harta de que mi jefe me diga que... Estoy harta de que mi jefe me coquete después, cuartoso. Lo mismo con propias la depresión postparto, que hasta no existía ese concepto, y falta que se juntaron a repetir y repetir que a todas les estaba pasando, o sea, siento que justo no se trata de que tú individualmente tal vez te repitas a ti misma las cosas, sino que en general cuando tienes a otros con los que compartes eso y resulta que todos sentimos lo mismo, cuando todas sentimos lo mismo, pues ya dices como de, ok, ya puse con la depresión, entonces aquí la relación ya tiene sentido, ¿no? Sí, bien, qué bueno que dices eso, porque también quería yo llegar a que pensáramos que la agencia, ¿sí? la agencia de cada sujeto no es un bien individual, ¿alguien desea algo ahí por favor? de la individualidad, ¿sí? sino es un bien común, ¿sí? o sea, mi agencia, mi agencia se construye sí, sólo sí, soy escuchada y reconocida en un espacio público, sí y sólo sí, sí, Antígona tuvo agencia solamente hasta que se dio la muerte ella, ¿sí? fíjense, porque nadie nunca la escuchó, ¿sí? nadie escuchó sus lamentos, nadie escuchó eso, la necesidad que tenía de un ritual humano, ¿no? de sepultura para su hermano, ella tuvo agencia hasta que se dio muerte a ella misma, ¿sí? pero la agencia es colectiva o no es, es una construcción en colectividad y en solidaridad o no es, y eso también a mí me sirve pensar el consultorio psicoanalítico para pensar la esfera pública, para pensar el espacio público, porque el trauma solamente se subvierte cuando uno llega a un espacio analítico que es un espacio de escucha hospitalaria, ¿sí? si tienes suerte de caer con una buena analista pues también pasan cosas horribles, ¿no? pero digamos cuando la escucha es una escucha hospitalaria, cuando no te quieren curar, ¿sí? cuando no te quieren o sea, cuando no te quieren curar de la homosexualidad o no te quieren curar, de que no te quieres casar, ¿sí? es una escucha hospitalaria, pero solo, o sea, dicen por ahí que Freud se analizó solo, no es cierto, no es cierto, Freud se la pasó escribiéndole cartas a su amigo o feliz, ¿no? lean esas cartas, son de las cosas más homosexuales que yo creo, o no, ¿no? ¿cómo describirías lo que es la escucha hospitalaria? o sea, ¿por qué es hospitalaria como todos estos ejemplos? o sea, yo sé que sí, es como evidente a través de los ejemplos, pero ¿cómo sería? pues, a ver, ¿cómo escribiría yo la escucha hospitalaria? ¿tú quieres contestar? o sea, tal vez sí, sí, contesta, sí, 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 yo no sé la definición de la escucha hospitalaria no, no, no tiene, yo lo dije hay una psicóloga que se llama Miranda Fickler que justo tiene toda una teoría sobre la injusticia británica y es un poco lo que está diciendo pero ella propone una solución que es la justicia británica que justo se trata de abrir espacios donde tú escuches sin formular como juicios a priori ¿no? entonces, si por ejemplo yo voy con un policía y le cuento como que me acosaron en la calle o algo así él antes de formular un juicio sobre todo sobre cómo estoy vestida o cuál es mi estado de desordillado debe de escuchar como lo que estoy diciendo ¿no? o sea, sin tener un juicio a priori sea por lo que estoy diciendo o por quién soy yo o sea, no puede como poner a ver como si soy una mujer o si soy queer o bisexual o cualquier otra cosa y así y entonces crear esos espacios en el mundo donde no hay juicio y entonces puedes tener escucha de verdad sin que afecte lo que tú piensas de mí sí pero siempre hay juicio ¿no? siempre entonces es un esfuerzo es un esfuerzo es un trabajo y sobre todo me parece a mí que es un deber ético pero igual no sería como estar puesta en cuestión como igual de ese prejuicio justo sí, claro mira o sea el psicoanálisis funciona cuando el psicoanalista también tiene un supervisor ¿sí? cuando el psicoanalista la psicoanalista tiene un espacio de otra escucha hospitalaria donde ella puede decir lo que tu discurso le provocó ¿sí? y tiene que irlo y narrar para no actuarlo ¿sí? para no actuarlo ahora lo podemos pensar también con Derrida o sea cuando Derrida habla de hospitalidad habla de que es una bienvenida radical o no es ¿sí? o sea si yo y por lo tanto es imposible ¿no? pero como también dice Derrida toda tarea imposible hay que hacerla o sea que algo sea que un proyecto sea imposible la escucha hospitalaria ¿es un proyecto imposible? sí yo te voy a contestar que sí pero que sea imposible no quiere decir que no lo tengas que hacer o sea estamos de acuerdo que la educación es imposible pero tienes que venir tienes que venir a tus clases y hacer la tarea ¿sí? la política o sea la política como un proyecto armónico y quién sabe qué bla 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 es imposible eso no quiere decir que hay no hay que hacer política al tanto ¿sí? sí es un proyecto imposible pero es un proyecto por lo tanto es siempre proyecto por lo tanto es siempre tarea por lo tanto siempre los tienes que hacer ¿sí? ok tienes que o sea cuando la escuchas hospitalaria lo que estás escuchando es la alteridad porque es muy fácil escuchar a tus cuates ¿no? te entiendes medio hablan el mismo idioma tienen los mismos valores este los mismos juicios estéticos es padrísimo pero ¿qué tal a la tía de Provida? o sea bueno tengo un hijo radical claro tiene 19 años le hago la quesadilla es un niño muy consentido etcétera ¿no? pero está con la cosa de la revolución y y y y y y y cortar y cortar y matar es fin no es broma ¿eh? no es broma y hay que por un lado es como hay que escuchar al escuintiado de cena pero por otro lado también digo bueno o sea pues sí sí hay que cortarle la cabeza a los reyes o sea sí había que cortarle la cabeza a las reyes y sí está ya bien o sea a mí la vida de Slim me tiene sin cuidado esto por favor no venitas ya quedó la vida de Slim no le tiene con mucho cuidado o sea yo creo que sí le haría un bien al mundo que desapareciera pero lo que hay que pensar es si eso es un proyecto político o no claro porque también otras de las cosas otras de las categorías eh fundamentales de la política de Hanaret ¿cuál es? a ver ¿quién se acuerda? no, no es que más idea como una pregunta que me llevo a la verdad ay perdón pero es que si me haces así no te voy a ver hazlo así ahorita te doy la palabra la natalidad ahorita te doy la palabra ¿sí? la natalidad y eso es para bien y para mal ¿sí? o sea el desgraciado va a volver a nacer entonces el proyecto político no puede ser ir matando a todos los enemigos y a todos los neoliberales y a todas las tías pro vidas o sea porque están de acuerdo que o sea el proyecto político sería no sería un proyecto político sería un proyecto de asesinato ¿sí? pero ahí por ejemplo o sea ¿cómo sería la escucha hospitalaria con esas personas? o sea ¿cuál es el proyecto? no pues hay que convencerlas hay que ganarles el espacio público y por ejemplo arrebatarles arrebatarles entre otras cosas el significante de vida ¿quién sabe qué entiendan o sea ellas por vida pero pero hay que arrebatarles? pero hay que arrebatarles que es muy poderoso ese significante por ejemplo ¿sí? déjame darle la palabra sí como en el caso de la escucha y eso por ejemplo mencionaba usted que el psicoanalista tiene que también tener un supervisor ¿no? sí y en este caso por ejemplo cuando bueno hay un término que hace referencia a la es que se llama violencia vitalia pero a veces se puede como no malinterpretar sino también otro de los sentidos pues es la violencia que se ejerce sobre los hijos de las mujeres ¿no? pero en este caso me voy a referir a la violencia que se dice que se ejerce sobre los servidores públicos de primera atención que tienen que dar la cara por el Estado y entonces mediante el trato de las personas que se ejerce una violencia a forma de que justo desnaturalizar por ejemplo el policía ¿no? que decía ella en este escucha pues el policía debería de tener esta concepción de escucharte sin pensar que traías ropa que no deberías o algo así ¿no? también lo mismo es el que es lo que le sucede a las personas que trabajan con personas de la cárcel o los custodios de la cárcel o las personas que atienden de primera mano víctimas de violencia o siquiera por ejemplo en un ejemplo ya más situado aquí pues la violencia que ejercen por ejemplo la UNAM sobre sus trabajadores cuando pues es todo un aparato burocrático y finalmente las personas las señoras de ventanilla pues son las que tienen que dar la cara que es burocracia ¿no? y cómo si estas formas de escucha porque también lo que se ha planteado pues es que principalmente necesitan una atención mental por el trabajo que realizan ¿no? porque sostienen o son la primera cara que le dan a las personas a quienes tienen que atender ¿no? y en este caso también se plantearía por ejemplo lo que este escucha estuviera pues relacionada o bueno estuviera vinculada o que se les vinculara al sistema de salud donde puedan ser atendidos ellos mismos para justo no caer en eso porque pues muchas veces por lo que yo he entendido por este concepto de violencia me gustaría es que no te tratan mal de gusto ¿no? sino que ya hubo una violencia sistemática y están sometidos a una violencia sistemática bueno, déjame que te interrumpa nada más un momento no entiendo bien en estos ejemplos que me estás dando no alcanzo a comprender este fenómeno de la violencia vicaria pero lo que sí me llama la atención es que los trabajos que describiste son puros trabajos precarios entonces como que también hay que pensar en la pues en las condiciones materiales ¿no? que se necesita para la escucha o sea así como hay condiciones materiales para el sostenimiento de la vida ¿no? para que vengas a la escuela para que vengas a la universidad todos o sea una serie de de sí de trabajadores ¿no? o sea han construido una gran infraestructura para que tú llegues aquí ¿no? entonces no sé pero como que más allá de que esas personas estén ejerciendo o no una violencia institucional o que estén reproduciendo una violencia institucional también es como falta el espacio ¿no es cierto? falta el espacio que las que la desprecarización abre ¿no? también también es como no sé como responsabilizar voy a poner un ejemplo como todos estos discursos alrededor del calentamiento global ¿sí? de responsabilizarnos a cada una de nosotras ¿sí? y por ejemplo a las señoras de no sé de la villa de no sé dónde porque no reciclan la basura ¿sí? o sea es como pues no es que también se necesitan ciertas condiciones para ciertas para poder responder a ciertas necesidades ético-políticas ¿no? porque no es Nestlé y son esas señoras ¿no? es que claro no es Nestlé ni es la coca eres tú que tomas con popote ¿no? o la señora de allá que no recicla no se para la basura ¿sí? entonces como que más allá de de la de la reproducción de la violencia también es como bueno o sea hay que pensar en las condiciones tanto materiales como ideales que necesitamos generar ¿sí? producir trabajar para que se puedan construir espacios de escucho hospitalario ¿sí? entre muchas ¿no? es bueno claro o sea para sostener la vida Hannah Arendt empieza analizando por las labores de cuidado por la producción de los alimentos y la y eso y la limpieza ¿sí? y la higiene o sea no podemos llegar a la acción política si si no comemos ¿no? o sea si no comemos lo mínimo es que te mueres así o sea es como es como bastante obsceno ¿no? yo quería se lo agradezco un poquito hace rato si me perdoné te perdoné estabas diciendo algo de cómo se incrusta esto en las novedades individuales y creo que no sé tal vez ustedes están muy chiquitos pero los que estuvimos como muy conscientes en la sesión de Calderón lo tenemos muy claro con él en algo estaban metidos y eso volvió un discurso oficial pasó de ser algo que eventualmente alguien decía hacer un discurso oficial constante en las noticias la acción lo que decían todos era pues es que el que estaba metido claro sí es cierto desaparecidos pero no y creo que es donde entra como esta esta suerte de proyectos de nación para mal a incrustarse nuestras vidas en vivas sí 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 perdóname gracias perdóname yo quisiera retomar algunos de los comentarios porque de pronto me parece que no sé hasta dónde se pueden resolver algunas contradicciones que creo advertir esta idea por ejemplo de que no es tan no a priori el sujeto con el que estamos trabajando no, no es a priori punto quiero ponerlo en discusión y no plantearlo de manera tan tajante en la medida en la que hemos insistido en que la escucha hospitalaria tendría que ser aquella que no va a juzgar al que comparte y sin embargo cuando planteamos por ejemplo lo de la tía provida o el asunto de qué tal que yo quisiera configurarme como una mujer que sí le quiere dar la quesadilla al hijo que no me resulta violento que es parte de la identidad que me configuro frente al mundo por qué habría que convencerla de que sea el hijo el que se prepare la quesadilla o por qué habría que convencer a la tía provida sin ni siquiera establecer un puente de diálogo entre la posibilidad de que el concepto vida sea algo en lo que pudiésemos entrar en una cohabitación de alteridades ¿no? me parece que esta idea de no hay sujeto a priori es en realidad contradictoria en la medida en la que el sujeto a priori mujer es la que tiene que decidir si se acuesta con 20 mil si no quiere preparar la quesadilla al hijo y bueno no sé cuál sería el otro estereotipo que se está difundiendo del concepto y que a la vez va construyendo una especie de discurso en cadena entre la oposición lo femenino lo masculino ¿no? es antígona frente a la creonte y toda la politicidad que se torna de por medio me parece que puede a la larga mirarse también como un discurso profundamente violento y que estará poco dispuesto a escuchar puentes de comunicación con la realidad no sé si se podría pensar un asunto por ahí sí 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 se puede pensar nada más que aclarar una cosa no entendí lo que dices del sujeto mujer a priori esa formulación no la entiendo filosóficamente ¿qué es eso? no me refiero a que dijimos que no estamos trabajando con un sujeto a priori ¿no? ajá pero sí estamos trabajando abierto cuando decimos no quiero construirme como una mujer con estas características pero sí con estas espero y de alguna manera aspiro a que sea un modelo generalizado sí creo que en gran medida esa ha sido la lucha ajá sí 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 claro y por ello ahí está ineludiblemente un modelo que deseo difundir y que el resto se apegue al mismo de tal forma que me voy a oponer en todo caso y en algunos momentos no lo sé con qué grado de violencia como para estigmatizar al que no se suma a ese a ese modelo sí creo que ya está en generalizado pero creo que a ver dos cosas para seguir analizando esto que preguntas tú conceptualmente o que pones en cuestión en términos conceptuales creo que sí hay una diferencia muy grande entre los dos ejemplos que tú estás retomando entre dos ejemplos míos que tú estás retomando por un lado o sea creo que no tiene nada que ver el ejemplo de las personas pro vida que el ejemplo de la mujer digamos sumisa que le hace la pesadilla al hijo voy a ahondar en mi ejemplo porque sí de repente voy muy rápido pero voy a primero hablar del te voy a contestar primero sobre el de las personas pro vida creo que ahí es bastante obvio ¿no? ahí es bastante obvio como el discurso pro vida es un discurso de opresión porque no es que las personas pro vida ¿sí? no o sea no es que las personas pro vida sean personas que no quieran abortar ¿sí? en caso de que tuvieran tuvieran un embarazo no planeado no sé qué ¿sí? no es que no quieran abortar ellas porque ellas tienen creencias ¿sí? creencias religiosas yo eso lo respeto o sea yo jamás diría que quiero un mundo donde todas las mujeres tengan no más adocinos jamás o sea sí creo que las mujeres tienen derecho a su reproducción y a su sexualidad entonces pero los pro vida o sea una cosa no es lo mismo decir una persona pro vida que una mujer católica que no quiere abortar no es lo mismo pro vida es el nombre de un grupo activista ¿sí? que lo que quieren es prohibir y y criminalizar el aborto de todas las mujeres y pro vida no nada más son mujeres sino que también incluso hombres que les embarazan ¿sí? entonces no es lo mismo decir mi ejemplo de pro vida creo que es muy claro porque implica la opresión sobre las libertades reproductivas y sexuales de otras mujeres que no son ellas o o ellos ¿sí? eso es muy claro y en el ejemplo de la quesadilla a lo mejor fui demasiado rápido pero si estoy pensando estoy pensando en mujeres que hacen esas quesadillas ¿sí? por mandato ¿sí? por mandato y no por gusto por supuesto que por ejemplo yo soy una mujer que me encanta cocinar y me encanta alimentar y me encanta hacer fiestas y me encanta compartir con la comida ¿sí? pero sí por supuesto que muchísimas veces cuando mis hijos fueron pequeños ¿sí? estaba en el discurso familiar y en el discurso del mundo que yo era la única responsable ¿sí? de la alimentación o sea cuando yo llevaba a mis hijos a la escuela que por cierto yo los llevaba muy poco a la escuela mi marido los llevaba sí vivo en una familia heteronormada con perro y plantitas entonces pero bueno te cuento estas cosas porque no ahora sí que no era yo ¿no? eso está ahí o sea el mandato de que las labores de cuidado para ya expresar mi ejemplo de manera más sofisticada o sea las labores el mandato de que las labores de cuidado las hacen son obligación de las mujeres está ahí está ahí en todas partes está en en las prácticas en el imaginario ¿no? en el imaginario en las pediatras en los pediatras cuando tú llevas a tus hijos a los pediatras y hablan de la comida se dirigen a ti aunque tu marido sea solidario buena onda de con los que tu vida siempre te van a hablar a ti siempre te van a decir a ti y no creo que esta generación se vaya a salvar o sea creo que ustedes van a tener que seguir defendiendo de hacer eso o sea de decir bueno si quiero hacer la pesadilla yo sí pero no siempre también o sea no siempre ¿sí? y también o sea que haya mujeres que solamente se quieran acostar con uno o jamás acostarse bueno eso sí yo diría vea si ponemos pero bueno es muy mi opinión pero me estoy refiriendo o sea es como es distinto hacer las cosas por mandato ¿sí? por mandato superioico a hacer las cosas por gusto o por exacto por solidaridad por cohabitación muchas veces a mucha gente no le gusta cocinar pero hay veces que tienes que cocinar porque tembló ¿no es cierto? quizás le nos pasa a los mexicanos pero hacemos cortas cada que tiene la pregunta quizás entonces ahí el desafío lo planteo a manera de pregunta es justo el desafío por cuando se habla de cuidado en la narrativa de discursos justos o injustos de discursos que falsean o no falsean creo que uno de los desafíos incluso para no quedar no solo en el asunto no sé cómo decirlo este de eliminar totalmente la posibilidad ontológica de la reflexión es plantear como cómo entender que una narrativa es justa o no es justa frente a ciertas sí yo creo que esa es una de las preguntas más difíciles y es una de las preguntas en las que más tenemos que trabajar o sea porque yo si sostengo que hay narrativas buenas y narrativas malas y si sostengo voy a sostener que hay narrativas falsas y narrativas verdaderas y creo que es fundamental para ser política distinguir entre narrativas buenas y malas y narrativas falsas y narrativas verdaderas ahora claro hay que pensar en esos criterios yo nada más por el momento se me ocurre uno pensándolo con 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 por ejemplo cuando 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 dice que bueno que cuando las demandas de un grupo cuando las demandas de un grupo implican un progreso moral porque tampoco hay que renunciar a la filosofía moral me parece a mí o sea cuando las demandas de un grupo de un colectivo lo que implican es un progreso moral esto quiere decir ¿sí? bueno ¿y qué entiende Jones por progreso moral? entiende que el espacio ¿sí? el espacio público se democratiza cabe más ¿sí? si la demanda de ese grupo como las demandas de los probidad de les probidad este podemos decir que son narrativas falsas y malas porque no hay progreso moral caben menos personas en ese espacio público que se diseñan con estos discursos ¿sí? cuando decimos legalización y descriminalización del aborto ¿sí? las feministas nunca he oído a una feminista decir vamos a ir a engrapar este trompas después de que tengan dos hijos no o sea estaría completamente yo en contra de algo así ¿sí? si tú crees que estás abortando el alma de un alma de Dios no abortes por supuesto qué horror yo también me no pero qué espanto qué espanto ¿no? pero bueno si tú no crees en eso pues tienes que tener el derecho ¿no es cierto? de decidir o sea eso es eso es progreso moral para Juan ¿sí? esas demandas que complejizan el espacio público y cuando se complejiza un espacio público se democratiza ¿sí? si yo nada más un comentario rápido yo creo que también esto es importante como lo fácil lo verdadero y siento que depende mucho también de los cambios sociales y del tiempo ¿no? porque seguramente si hace 50 años hubiéramos llamado el falso al discurso patriarcal nos corren y nos avientan al otro lado ¿no? yo creo que también no sé está mal o bien pero yo creo que también tenemos mucho de eso ¿no? o sea que el cambio social y todo el tiempo estamos como evolucionando y que ahorita como todas estas construcciones sociales que se han creado durante muchísimos años ahorita pues nuestras generaciones las están prácticamente construyendo ¿no? entonces creo que sí es importante como mantener esta parte o sea lo que dices de que no sostengo que hay balsas y verdaderos o sea creo que sí es muy importante por lo menos en este momento pues de la historia ¿no? Sí, yo sí creo que tenemos que resistir al perspectivismo o sea no es una cuestión de perspectivas es una cuestión de opresión o de emancipación este mira no sé si mi percepción es correcta cuando la compañera hablaba de que no podía haber un no sujeto a priori ¿sí? me parece que demuestra que el discurso o el ejercicio de este espacio se ha ido mucho al discurso universitario estamos en una universidad o sea ¿te refieres a mi participación? en general en general la dinámica es la dinámica la dinámica pero no estás hablando de hoy sí, de este momento ah ok pero si yo entendí bien desde tu origen discursivo la pretensión era darle la dimensión distinta un poco desde el discurso psicológico y desde el discurso psicológico sí se entiende el no sujeto a priori ¿sí? porque entonces cualquiera cualquiera ante un aconsecimiento traumático tendría que tomar dinámicas o se esperaría que tomara dinámicas ¿sí? de todo lo que dijiste previamente ¿sí? entonces no sé si la universación es correcta como ya tenemos 20 minutos para que se cierre la sesión a mí me gustaría que retomaras esa lista como para cerrarla desde ese año bueno yo creo que para hablar del sujeto marito sería mucho más sí mucho más sabia que yo o sea no creo que que a ver o sea la distinción entre sujeto a priori kantiano y el sujeto con el que está trabajando la filosofía política contemporánea continental es un sujeto a posteriori porque es un sujeto histórico ¿sí? eso quiere decir entre otras cosas primero que se forma en el tiempo y que se forma en la exposición con otros ¿sí? y el sujeto en ese sentido no es nada más digamos la condición de posibilidad para el conocimiento sino es un producto ¿sí? el producto de interacciones y de interpelaciones de mandatos ¿sí? que están que están que le anteceden ¿sí? que le anteceden y que entonces ningún ser humano ningún cachorro humano nace jamás ¿sí? con un mandato patriarcal ni capitalista ¿sí? ese sujeto es a posteriori porque se forma en la cohabitación ¿sí? pero bueno no sé supongo que tendrán una sesión de todas estas cosas ¿sí? 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 No, en realidad este como no es un curso así propiamente filosófico sobre sujeto todos todos esos temas ya como que serán por supuestos ya o sea sí es cierto que sería un padre otro curso donde se otra casa de un curso con Marilón de cabeza y con abrir la cárcel sobre la sobre la historia de la subjetividad o por lo menos del concepto de sujeto el concepto de sujeto entonces decía bueno a ver qué vamos a entender por violencia vamos a entender lo mismo que poder lo mismo que emoción lo mismo que agresión lo mismo que la verdad claro y justo lo que nos hizo ver es que en este momento que el tema de violencia se sube tanto junto con el sujeto hay muchos conceptos que se refieren a lo mismo pero que a la vez deciden cosas distintas claro y que tienen que ver con con tradiciones filosóficas distintas con tradiciones teóricas y políticas distintas unos son los añosajones otros son los continentales o sea que hay todo un montón de cosas ¿no? que si sería muy padre vernos en algún momento para que todos y todas saliéramos de dudas sí porque si la verdad es un problema entonces sí sobre la misma de citura yo creo que aquí con afán de aclararme a mí y espero que nos ayude a todos entonces la idea de narración que propones está en disputa con otra narración lo dices la narración es uníbuca siempre está en juego y hay dos narraciones la narración de la opresión que pretende creo que lo dijiste muy bien negarle el derecho a cualitar a las vidas y en esa negación de la cualitación esa narración siempre tiene como intención generar un discurso en el cual aparece ese sujeto omnipresente omnisciente que sabe todo y que determina cómo debe de ser la vida sin embargo existe otra narración que sería la narración de los que son oprimidos y que es esta que se funda a través del no derecho a hablar primero y del no derecho a cualitar y eso es justamente lo que propones hagamos palabra de esos que no han tenido derecho a la voz ahora bueno ahí nada más déjame hacer una notación o sea no mi propuesta no es darles la voz porque la voz la tienen la voz la tienen eso me parece hay que tener cuidado con esa lectura paternalista más bien abrir los espacios construir los espacios de escucha para que lo inaudito sea audible que es distinto es distinto digamos hagamos palabra también me incluye y incluya que todos estemos en ese todas todas exactamente pero ahí hay marcadamente hay una definición de lo que es violencia y aquí aparece algo diferente la violencia sería el no derecho a cualitar la violencia sería el derecho en el marcado poder el ejercicio contra aquel que quiere vivir en común entonces cuando tú piensas en la narración del trauma tú estás pensando en un ejercicio de no violencia por supuesto en una práctica de no violencia estoy pensando estoy digamos como como al principio de mi participación acoté de lo que yo iba a hablar y en esa acotación lo que les dije es que yo quería pensar la narración y los espacios de escucha la construcción de espacio de escucha como uno de los posibles o una de las posibles vías de su perturba violencia colectiva el trauma colectivo pero es una es una o sea sí quise acotarlo y después pensar por qué o sea por qué es importante por un lado pelear los significantes que están en disputa o sea es que sí la izquierda tiene que recuperar el significante de vida o sea si se dan cuenta o sea uno de los discursos más poderosos de la derecha en toda Latinoamérica es la defensa por la vida como si nosotros no defendiéramos la vida y nos han ganado ese significante por el momento no es nuestro y luego uno ve en Estados Unidos cuando toman el capítulo hace poco ¿qué dijeron? libertad o sea no ¿cómo nos lo robaron? ¿cómo nos lo robaron? entonces bueno si los significantes están ahí es más los significantes tampoco están abrimos o sea los significantes se van construyendo y están en disputa hay que hacer narración o sea hay que narrar hay que hacer discurso hay que nombrar las cosas con verdad eso me refería ¿y qué pasa cuando la narración los que están detrás de la narración que es violenta son violentados no pues qué suerte no sé imaginemos aquí un grupo nazista que marcha un grupo nazi que marcha aquí por las calles y que violenta a homosexuales a personas de color y a personas sundíes están ganando un espacio público pues para un proyecto moral, entre ellos pensamiento imaginario y pues obviamente va a haber otros grupos con los otros pensamientos que no van a dejar participar después de ese tipo de políticas y esas normativas en todos esos espacios públicos ¿qué se hace allí? ¿qué se hace allí? ganarles o sea, no, es que yo no hay que tener cuidado con ese tipo de imaginarios porque un grupo nazi o sea, no tiene un proyecto moral todo lo contrario o sea, tienen un proyecto de destrucción y de aniquilación de la alteridad no es un proyecto político, ¿te das cuenta? o sea, un proyecto político tiene que ver con el cuidado de la de pólenos el cuidado de la tensión el cuidado de la discrepancia el cuidado de la incomodidad ¿entonces nosotros quedamos los violentos al querer estar en este espacio? no, nosotros nos estaríamos defendiendo porque el espacio es de todos y un grupo así que se pone a marchar enfrente de nosotros ¿qué estaría? no, no, no estás exagerando sí ha habido sí ha habido sí ha habido nos hemos distraído y de repente aparece no, no, no es que es que hay que tener mucho cuidado con eso eso no es un proyecto político ¿sí? eso no es una ¿cómo dicen? libertad de expresión ¿sí? acuérdense muy bien ¿son todos filósofos aquí? ¿son de filósofos? no, no ¿son de varias carreras? de varias carreras ah, ok siete carreras bueno pero ya no nos da tiempo pero por ahí busquen los que no sepan qué es el digamos la fuerza performativa del lenguaje ¿sí? o sea cuando tú le dices a alguien maricón ¿sí? cuando tú le dices a alguien maricón no estás no estás expresando tu opinión ¿sí? estás estás haciendo un acto de discriminación ¿sí? estás es un acto no es una expresión de tu opinión ¿sí? eso es lo que hacen esos grupos entonces no es un proyecto político y si lo sacamos de la universidad nos estamos defendiendo no 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 los estamos violentando a ellos ¿no? no yo solo tenía una duda ahorita se le dijo eso de progreso moral y no lo relajó ¿sí? Hone Axel Hone ¿quién es? claro él es un filósofo crítico heredero de la escuela de Franco Habermasiano crítico también de Habermas que su principal aportación es la idea de reconocimiento muy interesante claro muy interesante y también solo quería como hacer con esa emoción de que ya desde hace rato quería decir justo de esta frase de meditarle cosas a los que no tienen porque la había escuchado varias veces y justo decía como es que no estoy de acuerdo no así pero también no daba como cuando ya lo hablaba más a fondo con mis compañeros era como o sea sí es que no me quiere pero no sé cómo decirlo y me gusta mucho cómo lo dijiste y lo intentaba y no recuerdo porque se fue sí como como generar espacios de audibilidad eso sí lo tenía ah armar las problemáticas de la escucha que permite hacer audibilidad sí me gustó mucho gracias y sí retomando un poco esto realmente lo de sobre si tolerar esto digamos a estos grupos que pretenden socavar la voz de todos los demás siempre me equivoco era Karl Popper el que dice que la este la intolerancia por parábólico que suene no debe ser tolerada ¿no? sí porque al final la intolerancia siempre se plantea con destruir el diálogo ¿no? por supuesto sí y sin el diálogo pues básicamente no hay nada no hay forma de no hay forma de construir nada si no hay diálogo y la intolerancia siempre se propone lo mismo ¿no? entonces pues por ejemplo no hay una los mueletos los grupos no nazis que están sufriendo totalmente y que cada vez parecen ser más evidentes y de forma alarmante ¿no? pues ellos yo creo que no estaría no serían escabillados quitarles la voz o sea ni siquiera plantearlos en el panorama no les puedes quitar la voz o sea como la otra la otra pero lo que sí puedes hacer es quitarles gramáticas de la escucha o sea eso no se escucha punto ni se dialoga con ellos ni se les convence es que no o sea es que cárcel punto también estoy en contra de 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 los proyectos de la casa pero pero bueno como no las voy a difícilmente las vamos a erradicar pues no que las metan a la casa alguien levantó la mano porque contigo me distraje un montón y no te di la palabra a tiempo alguien levantó la mano y me distraje alguien a quien no le haya dado la palabra ¿no? todavía tenemos cinco minutos a ver pues como para como para cerrar ¿no? los que leyeron Arendt los que leyeron Riquet o sea creo que lo fundamental de esas lecturas o sea del capítulo de la acción de Hanna Arendt de la condición humana y la lectura de Riquet que es la que escribe en ese texto creo que donde hay que concentrarse mucho como les decía hace rato es en la temporalidad de la agencia ¿sí? en el problema del tiempo el problema del tiempo de la agencia como la agencia del sujeto de cualquier sujeto un sujeto individual o un sujeto colectivo un grupo político un pueblo ¿no? es una la agencia se construye ¿sí? es a posteriori es en retardamiento es diferida la agencia es una construcción y no es un bien ¿sí? que esté ahí desde siempre es algo que se construye que se construye en colectividad y se construye una vez que una es escuchada en el espacio público ¿sí? una vez que una puede narrar su acción su historia ¿sí? y ahí por supuesto que también ¿cómo te llamas? perdón la chica ¿no? ¿sí? Dani Dani ¿Daniela Dani? Dani Dani o sea ahí una vez más Honneth sería de mucha ayuda porque su teoría del reconocimiento explica este este fenómeno digamos ¿no? o sea el fenómeno de solamente si eres reconocida como un tú por un yo entonces puedes decir yo ¿sí? o sea solamente eres un agente o eres un agente si solo si hay un otro que te reconoce como tal ¿cómo se te reconoce como tal? como parte ¿sí? del ágora como parte del espacio público ¿sí? como como un agente que puede transformar el mundo ¿sí? pero no es algo que nos paremos ahí en medio de la explanada de rectoría y digamos yo tengo la demanda no sé qué no o sea alguien tiene que escuchar esa demanda ¿sí? alguien tiene que escuchar tu narración para que entonces seas un agente político ¿cuánta gente así no la han acusado de loca ¿no? por ejemplo ¿sí? ahora sí tiene una mano levantada por ahí ¿no? no sé ¿de la lectura alguna duda específica del texto si se pudiese hablar un poquito entre la mi historia super muy bien cuál es la traducción apropiada de no sé si Riquet está pensando en la intemporalidad de la trama de una narración ajá o de un tiempo interior o interno ajá pero como inmanente como no no sé si se podría ampliar un poquito esta idea lo que dice en el texto bueno es lo que les decía hace rato o sea cuál es el tiempo de la narración ¿sí? cuál es el tiempo de la narración es el tiempo del después de la acción ¿sí? o sea la acción para que deje un producto porque acuérdate que este texto es la lectura de Riquet de Arendt ¿no? y es como muy va va haciendo o sea va leyendo como un profesor ¿no? o sea yo no me imagino que dio clases con eso porque es como una lectura muy cercana al texto o sea no está dando una interpretación ¿no? está escribiendo su lectura de Canave entonces lo que dice es que la acción ¿sí? no deja un producto ¿sí? a menos a menos que se narra ¿sí? entonces una cosa es la acción y otra cosa es el sentido la interpretación y el nombre que se le va a dar a la acción ahí en ese impas entre la acción y el nombre está la disputa política está la responsabilidad ético-política y está además la agencia de los sujetos que cohabitan en un árbol ¿sí? ahí es donde está quien tiene o sea quien tiene quien tiene el reconocimiento ¿sí? quien tiene reconocimiento como agente y quien no por ejemplo ¿sí? o sea también hay que pensar que cuando estamos describiendo el espacio público nunca hay no 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 hay hay siempre jerarquías y esas también tienen que subvertirse ¿sí? o sea una vez más es como ¿cuál es el tiempo de la acción política? ¿sí? siempre es siempre es después siempre es después y como es después además es nuestra responsabilidad ¿sí? armar discursos ¿sí? interpretar la historia o sea digamos la historia para Riquel para Are se construye ¿sí? si te fijas cuando alguien cuando hay cuando una historiadora ¿qué hace? pues edita ¿no es cierto? edita las acciones dice esto sí lo voy a contar esto no lo voy a contar bueno eso es una responsabilidad política no creo que estaba así no pero puedo decir algo sí claro por supuesto a mí me pareció muy interesante personalmente atractivo que te refieras constantemente a la cuestión de la escucha y de crear las pasos de escucha y todo esto porque el tema de la escucha es uno de los temas que yo estuve trabajando cuando me hablé en la música y por ahí me quedé y vi que hubo cierto interés en los compañeros y entonces yo quería comentar algo sobre esto de la escucha que este que hay por lo menos en Roland Bar hay una pequeña distinción digo porque el término explica entonces Roland Bar que es un que se puede decir estructuralista o algo así pues un intelectual pensado pues sí este él hace una linda distinción en un artículo que se llama lo obvio y lo obtuso que dice que sí es un artículo que está en otro libro de Roland Bar que es así en la colaboración pero te mando el dato si alguien que tenés y Roland Bar lo que hace es decir que esto de la escucha no es siempre no es la palacera de lo democrático porque hay escuchas autoritarias como ustedes bien mismo lo dijeron ¿no? y habla de tres escuchas autoritarias la escucha en el ámbito de la iglesia en el ámbito de la escuela y en el ámbito de la policía justamente como te lo mencionaba y la contraparte digamos a estas escuchas autoritarias sería podría ser algo que sería la escucha enéutica que no tiene que ser enéutica que es una escucha que era lo único que yo quería realmente decir es que es una escucha que me parece muy radical el concepto como tú decías quién sabe si es el hombre pero que es de tal manera que vayas que en el momento de escuchar se pueda producir o construir la diferencia que si no se logra construir esa diferencia no escuchas nada lo que estás viendo es una especie de juego de espejos en donde hay inmigración y por eso yo he avanzado a la escucha con el trabajo que tiene Derrida sobre la hospitalidad porque cuando tú eres una nación o inclusive una persona hospitalaria es porque de verdad recibes a la diferencia es eso sino que o sea si recibes a tus cuates pues no eres hospitalario eres divertido por eso pensaba y además también Derrida juega con la palabra hostil y hospitalario o sea tiene que ser también hostil para ti como hay incomodidad en la escucha hospitalaria cuando tú recibes cuando tú hospedas tiene que ser incómodo si no no es hospitalidad por eso lo pensaba yo con Derrida en su trabajo sobre la hospitalidad y que está articulado con la hostilidad incluso el aspecto bélico de los hospitalarios nos vamos a las órdenes de los cruzados no recuéntanos no sé pues no recuerdo cuál es de todas las cruzadas pero había una orden que era de los hospitalarios es que no sé si eran enteramente monjes o solamente soldados estaban como en la costa africana también iría incorporado como bueno son hospitalarios con los que tienen la misma dogma y fe pero y no fichos antes exactamente si ya lo hablé de la resignificación de los significantes y desde donde se denuncia también que pasa que oprimimos a grupos neonazis y pienso en estas mujeres indígenas que fueron que fueron coordenadas y luego liberadas y tuvieron como este discurso bien poderoso además transmitieron una antropología pero entonces salen y dicen hoy nos chingamos al estado eso no es nada parecido a García Luna diciéndole a Calero hoy nos chingamos al estado claro que no por supuesto exacto y eso son como estas implicaciones de uno se tiene que combatir porque va en detrimento de una comunidad y el otro se tiene que enaltecer por supuesto muy bien pues muchas gracias aplausos 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 Gracias.